Hay señor, señor, tuve un accidente en moto, mire como quedé lesionado, usted me podría ayudar, lo que pasa es que me pica acá la espalda y no me puedo arrascar hermano, me va a arrascar, aquí, aquí, dele ahí, ahí, eso, rásqueme ahí, otra cosita señor me podría ayudar, lo que pasa es que me estoy orinando señor, lo que pasa es que tengo una picazón acá en la espalda, pero hágase acá por favor, me pica un poco, ayúdenme, No, no se ría, no se ría, hombre, hágame el favor, hombre. Esa no va, casada, ¿verdad? Le daría mucha pena a su esposo, ¿cierto? No, mi esposo me mata. Me mata, pero es que es una contribución a un lisiado. ¿Usted me va a ayudar con la cremallera? No, no, pero la señora está interesada, usted no se puede meter en el lado. Ella está interesada, yo me voy con la temora, oiga. Más arribita, más arriba. Ahí, ahí. Hermano, otro favorcito, yo sé que el amor no le va a gustar. Yo sé que usted y yo. Lo que pasa es que en la cremallera, el pantalón, yo he visto bajar la... No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué plumeo! ¡Qué plumeo! Ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí, otro favorcito que eso, el dreno va a quedar. Lo que pasa es que me estoy orinando, hermano. Aquí, por favor, después, hermano, aquí. Me estoy orinando, señor. ¿Quiere que yo me orine los pantalones o qué? ¡Colaboren, hermano! Lo que pasa es que me están entrando ganas de orinar. ¿Usted sería capaz de bajarme la cremallera? Espera, no puede. ¿Usted quiere que me orine los pantalones entonces? ¿Usted no va a la iglesia? La iglesia no dice que colabore con el menosterado, con el pobre lesionado. Pero si yo tengo ese problemita. No es que yo no quiera, señora. ¿No me ayuda entonces? Otra cosita que la verdad que no sé si la moleste. Lo que pasa es que me estoy orinando. No, no, ya la vamos. Más al centro, más al centro. Más al centro. Lo que pasa es que me estoy orinando, señor. ¿Dónde vas a orinar? ¿Me va a ayudar? Acércate, acércate aquí. Y me deja orinar. ¡Ajo! ¡Coño! Pero como amigo, hermano. Como amigo, como abrigo, se está encendiendo. Yo estoy en el lado, hermano. Ah, bueno. Si dejemos las cosas así, hermano. Y me deja orinar. ¡Ajo! ¡Coño! Pero como amigo, hermano. Como amigo, como abrigo, se está encendiendo. Yo estoy en el lado, hermano. Ah, bueno. Si dejemos las cosas así, hermano. Hermano, pero que tiene malo, hermano. Hermano, me voy a orinar aquí en los pantalones. Pero fila pues, ché. No, pero allá adentro. ¿Cómo? Tenemos que... Oiga, usted sí es buena gente, hermano. Yo creo que usted me haga algo mejor. Usted sonríe a la cámara de allá y a la cámara de allá porque está en cámara discreta, hermano.